El siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. Episodio 1520. Windows 10 agoniza. El siglo XXI es hoy. Es el fin de una era. Tenemos que estar preparados para decirle adiós a Windows 10. Microsoft anunció el final del soporte para la última versión del sistema operativo. Es que ya llegó Windows 11 y lleva un par de años. Y hay que mudarse a Windows 11 que promete importantes mejoras y novedades. Pero, ¿acaso tu computador es compatible con la nueva versión? ¿Cumplimos los requisitos mínimos y sabemos cómo comprobar la compatibilidad? ¿Qué diferencias hay entre Windows 10, que ya no tendrá más actualizaciones, y Windows 11? ¿Cuánto tiempo nos va a durar Windows 11 si está previsto que dentro de un año salga Windows 12? ¿Vale la pena cambiarnos? Yo soy Félix Riaño, arroba locutorco. Te invito a un café y hablamos sobre Windows 10 desahuciado. ¿Te parece? Microsoft ha anunciado la disponibilidad de la actualización de Windows 10 del año 2022, de octubre de 2022. Es también conocida como la versión 22H2. Esta actualización está centrada en las mejoras de la calidad en áreas como la seguridad, productividad, calidad, pero básicamente es el mismo Windows 10. Y se está entregando a través de la tecnología de mantenimiento para satisfacer las necesidades de los consumidores y de los usuarios comerciales. Todos los que tengan un Windows 10 actualizado pueden, quizás ya han actualizado a esa que será la última versión de Windows 10. Porque viene una nueva era. El mundo digital de Windows está a punto de enfrentar un nuevo reto. La actualización de 2022 fue la última de Windows 10. Ahora, Windows 10 será reemplazado necesariamente por Windows 11. Lo cual parece un poco obvio, ¿verdad? El problema está en que no es una actualización automática. Hay que ir a actualizar el sistema. Y no es igual para todo el mundo. Entonces, tú tienes una computadora con Windows 10. ¿Se actualiza sola? No. Tienes que buscar la actualización. Y además, depende de la máquina que tengas si podrás correr esa actualización o no. Más aún, ¿estamos todos dispuestos a dar el salto de Windows 10 a Windows 11 solo porque Microsoft lo ordena? Bueno, nos dan plazo, por supuesto. Pero, ¿serán nuestras máquinas lo suficientemente poderosas como para soportar los exigentes requerimientos de la nueva generación de software? Porque el Windows 10 ya va a completar 10 años. De manera que, bien o mal, lo sabemos manejar. Unas personas lo manejan mejor que otras, como en todo. Pero viene el reto para Microsoft de guiar a todos los usuarios por la travesía tecnológica de actualizar el sistema operativo. Y si bien Microsoft está comprometido con hacer que la transición sea lo más fluida posible, a veces los usuarios somos tercos y simplemente no queremos cambiar. Solo porque Microsoft nos diga. Muchos de nosotros nos aferramos a los sistemas operativos actuales porque ya los sabemos usar. Y actualizar o no actualizar es una decisión que para algunos es crucial. Para algunos, nuestras computadoras pueden soportar y van a funcionar mejor con el Windows 11. Pero no es el caso para todo el mundo. Cada usuario enfrenta su propio reto. Pero de a un usuario, más otro usuario, más otro usuario, para Microsoft son millones de equipos y millones de dueños que están en juego. Pero, como diría un troll que conozco, nada de nervios. Windows 10 seguirá funcionando. Seguirá recibiendo pequeñas mejoras como, por ejemplo, correcciones de seguridad, parches que sean necesarios. Pero, no habrá una nueva versión oficial de Windows 10 hasta que el sistema pierda todo el soporte. Y eso va a ocurrir en 2025. Sí, Windows 10 dejará de tener soporte de Microsoft en 2025. Nada de nervios. Está Windows 11. Pero, para algunos usuarios puede ser un poquito más difícil de usar. Tiene menos funciones que Windows 10. Lo cual es paradójico porque uno pensaría que le han aumentado capacidades. Y sí, pero lo que le aumentaron fue simplicidad. O sea, que algunas funciones no las vas a encontrar tan fácilmente en Windows 11. Aunque te hayas acostumbrado a tenerlas en Windows 10. Y más aún, pronto habrá un Windows 12. Entonces, quizás algunos estén haciendo planes de saltar directamente del 10 al 12. ¿Cuándo salga? Porque no nos gusta estar teniendo que aprender de nuevo a utilizar un sistema operativo como si hubiéramos cambiado de máquina cada año. Sí, estrenar sería bonito. Pero, cambiar el modo en que trabajamos no siempre es tan bonito. Por más que sean detalles muy pequeños los que cambien. Es posible que muchas personas decidan o decidamos quedarnos con Windows 10 hasta que salga el 12. Además, además, no es lo mismo Windows 10 Home que Windows 10 Pro. O sea, hay versiones. Y la última de las versiones de Windows 10 nos han prometido que tendrá 18 meses de mantenimiento. Sin embargo, las versiones Enterprise, las de las empresas y compañías, y la Education van a recibir 30 meses de mantenimiento. Esas van a durar más. Ahora, la recomendación oficial es que todo el mundo actualice su dispositivo a la última versión de Windows. A la Windows 11. Yo debo confesar que tengo ya una computadora, un portátil, que en el momento de comprarlo ya venía con Windows 11. Y uno lo ve a primera vista como igual. Vamos a utilizarlo igual. Pero no te imaginas el dolor de cabeza que tuve para poder crearle dos usuarios diferentes a la misma computadora. Algo que se puede hacer con relativa facilidad en Windows 10. Algo que, por ejemplo, en Mac es mucho más fácil y que en varias ocasiones vas a querer compartir la computadora con varias personas, pero cada una con su usuario. Que cada una tenga sus programas, sus carpetas, sus archivos y que lo que haga un usuario no afecte el trabajo del otro. Bueno, pues eso, en Windows 11, al menos para mí fue dificilísimo de lograr. Tuve que pedir ayuda. Tuve que buscar a un ingeniero de una compañía para la que trabajo, que está habituado a dar soporte a montones de ordenadores, de computadoras. Y él casi no puede abrir un nuevo usuario para Windows 11. Tuvimos que ver tutoriales, investigar, gastarle mucho tiempo a algo que en teoría ya sabíamos, pero teníamos que volver a aprender. Y sí, sabemos, Windows 11 es una mejora. Bienvenidas las mejoras. Pero es que más del 75% del mercado tiene Windows 10. El mercado de Windows, además, no estamos comparando todas las computadoras. Así que esto de hacer que el sistema sea más simple y que usuarios como yo nos perdamos para poder realizar una tarea, pues no es tan deseable. Y sí, Microsoft está integrando, por ejemplo, inteligencia artificial en muchas de sus aplicaciones, pero no necesariamente en el sistema operativo. Vendrá la inteligencia artificial en Bing, en Office, en Word, en Excel, ojalá. Pero el sistema operativo es tan básico que deberíamos saber manejarlo y que no nos hagan tantos cambios, ¿verdad? ¿O me equivoco? Más aún cuando, para el momento en que publicamos este episodio, se espera que la espera sea de solo un año para que aparezca Windows 12. Y, definitivamente, para ese momento, ya no habrá más soporte de Windows 10. Pero, pero... No te imaginas la cantidad de años que yo me quedé en Windows XP. Entonces, nos preguntamos, ¿qué debería ser un dueño de una computadora con Windows 10, ante la noticia de que no habrá más versiones de Windows 10? Vamos a tratar de ayudar un poco en esta tarea. Si vamos a tener que adaptarnos a las diferencias entre Windows 10 y Windows 11, ¿cuáles son esas diferencias? En general, Windows 11 es una actualización benéfica para la mayoría de las personas. Trae mejoras, novedades, destinadas a una mejor experiencia y productividad. Veamos los pros de cambiarnos a Windows 11. Hay integración de aplicaciones de Android a través de Amazon App Store. Que podamos instalar aplicaciones de Android en un Windows 11. ¿Cómo se hace? Porque las aplicaciones de Android, pues, obviamente están diseñadas para Android, no para Windows. Pero sí se puede instalando la Amazon App Store en Windows 11. El pequeño detalle es que eso funciona en muchas partes del mundo, pero no en los países de América Latina. En Estados Unidos sí, en España sí, pero en México no, Colombia tampoco y así. Ahora bien, otra cosa en contra es que algunas actualizaciones pueden ser complicadas en máquinas o PCs más antiguas. Pero Windows 11 estará mucho mejor para las personas que juegan. Las funciones de juego optimizadas con soporte para, por ejemplo, auto HDR y direct storage. La multitarea mejorada con Snap Layouts, que facilita el acceso y proporciona más configuraciones. El modo tableta mejorado con nuevos gestos y funcionalidades del lápiz digital para las personas que utilicen una Surface. Una tableta de Windows, que también es computadora de Windows. En eso, sí que le pueden ganar terreno a los Android y a los iPad también. Una tableta que es computadora. ¡Perfecto! Y con el mismo sistema operativo, ¿verdad? Una Surface con Windows 11 me parece genial. Pero si no tienes Surface, no sé. Funciones de colaboración impulsadas por inteligencia artificial. Bienvenidas en Windows 11. Mayor seguridad. Mejoras de accesibilidad para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Cosas que suenan muy bien, pero que para algunos, en realidad no van a ser diferencias tan grandes entre Windows 10 y Windows 11 como para que nos demos el trabajo de cambiar todo. Y por eso, Microsoft está haciendo todo lo que puede para ayudarnos en el proceso. Se puede descargar un asistente de actualización de Windows 11 desde el sitio oficial de Microsoft. Pero hay que tener en cuenta que la máquina en la que instalemos el Windows 11 necesita cumplir con algunos requisitos. El procesador. Como mínimo de 1 GHz. Además, que sea de 64 bits compatible. O con un sistema de chip S.O.C. Memoria mínima, 4 GB de RAM. Almacenamiento para instalarlo, 64 GB o más. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Vamos bien? Firmware del sistema UEFI. Compatible con arranque seguro. No todas las máquinas van a cumplir con esto. Módulo de plataforma segura TPM. Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o posterior. Resolución de pantalla mayor a 720p. Pero sí, hasta el momento, la mayoría de equipos pueden cumplir con estos requerimientos. Y el último sería conexión a Internet. Para poder instalar el Windows 11 Home o el Windows 11 Pro. Eso sí, necesitas siempre una cuenta de Microsoft. Y claro, la conexión a Internet. ¿Cuánto cuesta Windows 11? Bueno, como actualización no cuesta nada. Cuesta un poco de trabajo, tiempo, pero no cuesta dinero. No hay que pagar. Incluso desde versiones anteriores, Microsoft ha estado ofreciendo las actualizaciones gratuitas. Y en algún momento lo hicieron incluso para quien tuviera una copia pirata de Windows. Y que pudiera así legalizarse. Eso lo hicieron en Brasil, en China, en Rusia e India. Donde la mayoría de las computadoras que tenía Windows eran piratas. Sistema operativo pirata. Y han intentado regularizarlo así. Ofrecen ahora actualizaciones gratuitas. Pero, pero, existen varios tipos de licencias disponibles. Los dos principales tipos de licencias son la Home y la licencia Pro. Esa última es la que cuesta dinero. ¿Cuánto dinero? Depende. Depende de muchas cosas. Pero las puedes conseguir por 20 dólares, 40 dólares en promedio. Depende cualquiera. La Home normalmente viene incluida en la máquina que compres. En el computador, la Surface, lo que compres. Pero también se puede comprar una licencia Pro en la tienda de Microsoft. O en otras tiendas. Por ejemplo, se puede comprar en Amazon. Yo he visto que en Mercado Libre venden licencias de Windows 11. Pero normalmente se ofrece como una actualización para quien ya tiene una licencia del sistema operativo de Windows. Los usuarios individuales quizás no tendríamos que preocuparnos por pagar eso. Pero los usuarios corporativos, sí. Porque además suelen ser los usuarios que además tienen que pagar, por ejemplo, el Office 365 y los demás servicios de Microsoft que son pagados. Tengo una idea. ¿Qué te parece si hacemos un recuento histórico breve de Windows? Empezando por Windows 1. En 1983. Microsoft empezó a crear Windows. En 1985 lanzaron la primera versión. Pero tenía algunas limitaciones legales porque Apple había demandado. El caso fue Apple Computer versus Microsoft Corporation por infracción de derechos de autor. Apple buscaba impedir que Microsoft y que Hewlett Packard, por aquella época, utilizaran elementos visuales de la interfaz gráfica del usuario de los sistemas operativos Lisa y Macintosh de Apple. Ese caso se cayó porque la corte dijo que Apple no puede obtener protección similar a una patente para una idea de una interfaz gráfica de usuario. Que eso sería como patentar la metáfora de un escritorio. Ese caso se complicó porque Apple demandaba a Microsoft, pero Xerox demandaba a Apple. Al final, Apple perdió todos esos casos excepto el del ícono de la papelera de reciclaje. Que ese se lo ganaron a Hewlett Packard. Pero mientras tanto, todo eso estorbaba para la distribución de Windows 1. Y llegó Windows 2. 1987. Con mejoras y presentando dos nuevos programas, dos nuevos software. Se llamaban Word y Excel. Ya para 1990 salió Windows 3 con mejores gráficos y una gran incorporación. La multitarea. Las computadoras ya podían hacer varias cosas al mismo tiempo. Empezaron a añadirle, por ejemplo, cosas maravillosas como sonido y lector de Compact Disc. Ya hablábamos de las computadoras multimedia. En la década de los 90, apareció Windows 3.1 y Windows NT. Microsoft ya se enfocaba en su competencia con IBM. Sí, la compañía que le dio la alternativa que le permitió surgir a Microsoft, estaba en disputa por un sistema operativo llamado OS2, que se estaba desarrollando en paralelo a Windows. El Windows 3.1 se presentó en 1993. Y después de Windows 3.1 vendría Windows NT 3.1. Un poco con ánimo como de juntar las dos versiones, Windows 3 y Windows NT. Allí apareció el New Shell. Incorporaron un botón de inicio y un menú de inicio. Y lanzaron ya Microsoft Office Outlook. Ya Windows venía con correo electrónico y con calendario. Mientras todo eso pasaba, en realidad IBM no progresó mucho con su sistema operativo OS2. Lo curioso es que hayan disputado IBM y Microsoft por dos sistemas operativos. Porque aquí vale la pena invocar el Storytime. En 1980, IBM, líder mundial en la computación de ese entonces, decidió desarrollar su propia computadora personal, llamada Project Chess. Sin embargo, en lugar de desarrollar su propio sistema operativo, decidió tercerizar la producción de él mismo. Entonces, contactó a varias empresas, incluyendo a Microsoft, que había sido creada por Bill Gates y por Paul Allen en 1975. Antes de que tú nacieras, ¿verdad? Antes de negociar con esas empresas, IBM les pidió que firmaran un acuerdo de confidencialidad. Y eso terminó dándole la ventaja a Microsoft, porque su principal contrincante. Digital Research no aceptó firmar el acuerdo de confidencialidad y se salió de la contienda. El contrato quedó entonces para Microsoft, que firmó el acuerdo con IBM. Dicen que Microsoft en realidad no sabía cómo iba a cumplir con su parte del contrato de conseguir un sistema operativo. Porque en ese momento, no habían desarrollado ningún sistema como el que les estaba pidiendo IBM. Entonces, compraron los derechos de otro sistema operativo que se llamaba QDOS. Y había sido creado por la empresa Seattle Computer Products. Incluso, Microsoft tuvo el descaro o la sabiduría, ve tú a saber, de contratar al ingeniero informático que había creado ese sistema operativo, a Tim Patterson. Tim Patterson vendió el sistema operativo y dio soporte. Más que dar soporte, ayudó a crear todas las modificaciones para finalmente entregarle a IBM el PCDOS, como se conoció la versión del sistema operativo que llevaban las computadoras de IBM. Un poco el problema, a mi modo de ver, es que había que saber programar esas computadoras. Una persona sin conocimiento previo de informática no sabía qué hacer con una computadora de IBM. Allí es donde empezaba a contar lo de la interfaz gráfica. Allí es donde Apple tenía ventaja por su mouse y por sus ventanas. Y allí fue donde empezó a aparecer Windows. Pero antes de eso, en el acuerdo entre IBM y Microsoft, estaba el contrato con letra pequeña. En concreto, ese contrato tenía dos cláusulas, que iban a terminar beneficiando a Microsoft, que era muy pequeña por entonces. Mientras que IBM era gigantesca, la primera cláusula permitía que Microsoft vendiera su sistema operativo a otros fabricantes de computadoras, y no solo a IBM. Para el momento, supongo que IBM se percibía tan grande que pensó, pues, ¿a quién más le van a vender el sistema operativo? Nadie más está haciendo estas computadoras. Sí, sí hubo más gente. Por otro lado, la segunda cláusula misteriosa de ese contrato no obligaba a IBM a tener una relación exclusiva con Microsoft. Por consiguiente, los dos quedaban libres para hacer cosas por su lado. Y eso resultó en que Microsoft vendió su sistema operativo MS-DOS a otras compañías que no eran IBM. Llegó la revolución de las computadoras personales, las PC. Y Microsoft se convirtió en la compañía multimillonaria que hoy conocemos. Microsoft pasó de un ingreso de 16 millones de dólares en 1981, 16 millones, a 140 millones en 1985. Casi 10 veces más de ganancias en 4 años. Fue entonces, en 1985, que Microsoft lanzó el primer Windows, que en realidad estaba basado en DOS. ¿Era como una especie de capa visual para poder manejar por detrás el DOS sin necesidad de estar escribiendo códigos C, dos puntos, slash, para poder acceder al disco duro? Sí, aunque nos parezca ahora exótico, Windows lo que permitía era manejar la computadora sin saber programar, sin saber código. Windows era como el CharGPT de aquella época. Y llegó 1995, agosto. Había un nuevo sistema operativo y se llamaba Windows 95, como el año. Una nueva interfaz gráfica impresionante. Multitarea, arquitectura de 32 bits. Aunque todavía corría código de Windows 3 y del DOS, pero le incorporaban una nueva API conocida como Win32, por lo de los 32 bits. Windows 95, aunque corriera código de DOS, fue el primer sistema operativo de Microsoft para PCs que corría solo en sí mismo. No había que instalarle DOS por detrás. Porque antes lo que tenías que hacer era encender la computadora, hacer que corriera el DOS, y luego ejecutar Windows sobre DOS. Con Windows 95 ya entrabas directo a Windows. Ya era compatible con tecnología Plug and Play. Conecta algo y empieza a utilizarlo. Aunque casi siempre nos tocaba instalar controladores, controladores para todo, había que instalar. Comprabas un equipo y venía con un Compact Disc para instalarlo. Todo lo que comprabas venía con Compact Disc. Pero ya eso era un avance, porque antes venían con disquets. Y más adelante, Windows 95 permitió compatibilidad con USB 1.0, pero pues era USB. Y Windows 95 siguió funcionando también en el 96 y en el 97. Pero en 1998, el 2 de junio del 98, llegó Windows 98. Apareció el sistema de archivos FAT32. Y se podía hacer particiones del disco más grandes. Claro, había que fragmentar el disco cada rato. Pero era un avance. Aparecieron los DVDs o DVDs, le dicen en España. Las conexiones, no solamente la USB, sino que también apareció la conexión Firewire. O Firewire, como dicen en una canción. Y ya nadie quería utilizar el navegador Netscape, sino que ahora lo que estaba de moda era el Internet Explorer. Iba bien Windows, iba muy bien, hasta que sacaron el Windows Millennium Edition. Ese, no, no era tan chévere. Salió también Windows 2000 por el año 2000. Cuando cambiamos de milenio, del siglo XX al XXI. En realidad, el mundo no estalló. Las computadoras no se volvieron locas por el cambio del número en la fecha. Pero para el año 2001, apareció Windows XP. Uniendo las familias de Windows NT y de Windows 90 y pico. Apareció por primera vez lo de la doble versión. Windows XP Home y Windows XP Profesional. Para actualizarlo, había que instalar los Service Pack. Ya venía con Windows Media Player. Y los procesadores, que habían crecido hasta los 86, empezamos a pasar de los Pentium ya a los AMD. Windows XP fue larguísimo. Para muchas personas, Windows XP era el mejor sistema operativo que había tenido Windows. Y por eso, muchos se quedaron por años. Bueno, nos quedamos por años en Windows XP sin pasar a los siguientes. A Windows Server 2003 o a Windows Vista, que era como raro. Windows Server 2008. Pero nosotros ahí seguíamos con el XP. Hasta que apareció Windows 7 y luego Windows 8. Y en 2014, llegó Windows 10. El sistema operativo que cuando cumpla 10 años, dejará de ser soportado. Dejará de tener el respaldo de Microsoft. Lo cual significa que las computadoras que tengan Windows 10 se quedarán con las funciones que tengan. Porque lo que espera Microsoft que hagamos es pasar a Windows 11 ahora mismo. Y ya quedan nosotros aceptar o no. ¿Pero qué podríamos hacer que no fuese aceptar lo que nos dice Microsoft? Opción A. Quedarnos quietos. Seguir utilizando las máquinas que tengamos de la misma forma en la que las hemos usado. Opción B. Instalar Chrome OS. El sistema operativo de Google. El procedimiento para pasar de Windows a Chrome OS es un proceso que implica varios pasos. En resumen, se trata de descargar una versión de Chrome OS, crear una USB ejecutable con una distribución de GNU Linux y usar eso para convertir el archivo de recuperación de Chrome OS en una imagen. Luego, se utiliza Rufus para instalar la imagen de Chrome OS en una USB y se inicia Wi-Fi del computador para cambiar el tipo de inicio o boot y arrancar correctamente la imagen de Chrome OS. Mejor dicho, es un poquito enredado. Pero eso es una especie de borrón y cuenta nueva en la máquina. Quizás no sea lo que quieres. Aunque es una muy buena opción para reutilizar máquinas antiguas, darles nueva vida, pero posiblemente no para actualizar la máquina que estés utilizando. Entonces queda la opción de instalar Linux. Linux no es necesariamente difícil, pero puede requerir tiempo y esfuerzo. Y otra vez más, es como volver a empezar, reiniciar la máquina con otro sistema operativo. De manera que tal vez la opción sea quedarnos quietos en Windows 10 donde tengamos Windows 10. O, claro está, podríamos armar un Hacking Touch. es poner el sistema operativo de Mac, Mac OS, en una computadora PC que antes tenía Windows. Se puede. A algunas personas les funciona muy bien, pero una vez más es hacer un borrón y cuenta nueva. Borrar todo lo que tengas en la computadora, o al menos en una partición, e instalar ese otro sistema operativo. ¿Qué hacer? ¿Actualizar el Windows 10 al Windows 11 porque lo manda Microsoft? Y sí, tal vez sea la mejor opción. Aunque siempre podemos hacer un poco de resistencia y aguantar. resiste Windows 10. Resiste Windows 10 donde quiera que estés instalado. Hasta el último día. Yo soy Félix arroba locutorco. Espero que te haya gustado este episodio podcast. Espero que haya despertado en ti la nostalgia. El propósito era recordar un poco y divertirnos. Y ver en perspectiva lo que ha significado Windows para todos nosotros durante tantos años. Recuerda que además del siglo XXI es hoy, en Apple Podcast puedes encontrar el canal Locutor Co en el que encuentras este podcast y también el de Lecturas Misteriosas. Disponible allí sin comerciales. Solo en Apple Podcast sin interrupciones. Gracias por escuchar. Te dejo con un paisaje sonoro que compartió Carlos Fernando Vázquez en nuestro grupo Telegram de ElSiglo21EsHoy.com Es una galleta que está elaborada con ingredientes de primera calidad y voy a dar medio kilo un paquete de medio kilo de recorte por únicamente 60 pesos. Para saciar ese rico antojo señora puede tomarlas con un cafecito con una nieve con un chocolatito ola son muy ricas como guste tomarlas le vamos a dar medio kilo un paquete de medio kilo de recorte de galleta más, más por única meses 60 pesos nada más. Adiós, saludos comunidades siglo XXI ElSiglo21EsHoy.com ElSiglo21EsHoy.com Gracias por ver el video.